En Pachofún, Dinamarca, territorio muy querido Gonzalo Rodríguez Cacha, hijo de pobres nacidos Llegó a tener tanta plata, por fortuna o por castigo Por todo lo mexicano, siempre vivía de migrante La Chihuahua y Melo Pacho, nombres así en otras partes Y disfrutaba escuchando a Norteños y a los Rangers Por el maldito dinero, él se llenó de enemigos Pero siempre decía quiero, ser de todo el mundo amigo Sé que tengo mil defectos, de Dios vendrá mi castigo Y ahora hablando de caballos, tuvo lo mejor del mundo Tupac Maduro, fino en paso, comparable con ninguno Acabó allá al otro lado, iba Gonzalo seguro Mil novecientos noventa, de fechas no quiero hablar Por TV, radio y la prensa, solo se solía escuchar Que en la región de Coveñas, Gonzalo y Valmas allá En Pachofundinamarca, territorio muy querido Gonzalo Rodríguez Cacha, hijo de pobres nacidos Llegó a tener tanta plata, por fortuna o por castigo Llegó a tener tanta plata, por fortuna o por castigo Llegó a tener tanta plata, por fortuna o por castigo Galatas Tanca,chnet marihuana, de dirección Delgúrido de Nueva bestía Seusa a tener tanta plata, por fortuna o por castigo Arroyallo cuadro inclusive Arroyal разб Elliott in all 25 시작 Arroyal Bartramu Recición Aerial